¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda su amigo Juan José Martínez desde los estudios de Maratón TV aquí en Gómez Palacio, Durango, México. El día de hoy tenemos un programa especial para ustedes. Hay gran información en el mundo del atletismo a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Pues sí amigos, vámonos rápidamente con lo que sucedió en el Maratón de Toronto. Específicamente el Maratón de Waterfront allá en Canadá, Toronto, Canadá, donde varios mexicanos, muchísimos mexicanos se dieron cita el día 20 de octubre y ahí estaban específicamente tres corredores de élite de México buscando el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estos atletas eran Dani Vargas, era Juan Alberto Mena y también era Juan Luis Barrios. Estamos hablando de tres corredores de veras que estaban preparándose muy bien y sobre todo, como les digo, tener una buena actuación durante ese maratón. La temperatura estuvo perfecta. El organizador Alan Brooks es un entusiasta. El director de la competencia ha venido muchas veces a México. Hemos platicado con él. Lo saludamos el día en febrero cuando fue el medio maratón allá en Guadalajara, etiqueta de oro. Platicamos con él. Posteriormente, generalmente, en marzo viene cada vez al Maratón Lala. Últimamente no lo hemos visto por ahí. Pero bueno, él es un entusiasta y él vino específicamente a México a invitar a Juan Luis Barrios para que tuviera en esa competencia. Juan Luis aceptó y pues bueno, fue una gran competencia. Vamos a ver rápidamente lo que pasó en esa gran carrera. Pues sí, amigos, como ustedes están observando ahí, la temperatura estaba a 8 grados centígrados, pero se sentía como si fueran 5, ya que había algo de viento. La humedad estaba muy alta, al 97 por ciento. Había viento en dirección a este noreste. Y pues bueno, todo estaba listo para la salida de ese gran maratón. Estamos observando ahí que se da la salida de ese maratón Waterfront allá en Canadá, que patrocina a la compañía Scotiabank. Y rápidamente, los productores de las cámaras de televisión, sobre todo los productores del maratón, dispusieron dos cámaras. La cámara que iba al frente con los de élite, con los que iban al frente. Y el segundo grupo que iba en cacería o en persecución del grupo que iba a paso de 2.06. En esa ocasión ya habían platicado por ahí de que se iban a disponer tres Pacers. Un Pacers que iban a ir a 2.06, otros iban a ir a 2.08. Y este tercer grupo que iba a ir a 2.10, en el que iba a ir Cam Levins, el campeón canadiense de maratón. Así como también el récord nacional canadiense de maratón, perdón, Cam Levins. Iba también este corredor Trevor, que ahí está tomando agua. Y por ello los iban enfocando, porque era también el campeonato nacional de Canadá. Al frente van los dos Pacers, que estaban encargados de llevar el ritmo a 3.05 por kilómetro, para que fuesen 2 horas 10 al final. Estamos observando ahí que Dani Vargas está tomando su avituallamiento. Juan Alberto Mena se veía muy tranquilo, y Juan Luis Barrios también muy tranquilo. Comentarles que de los tres corredores mexicanos que van en ese grupo, solamente Juan Luis Barrios tuvo la posibilidad de poner su bebida personalizada en las mesas que dispone el comité organizador. Me comenta Juan Alberto Mena que desde el inicio, este corredor Trevor, el canadiense, el muy alto, se veía muy fuerte, ya que de veras iba platicando con Cam Levins, iba dirigiendo cosas, se dirigía al público, dice que se vio muy fuerte. Ahí estamos observando que Juan Luis Barrios, debido a que él sabe que Dani Vargas y Juan Alberto Mena no tuvieron posibilidad de poner sus bebidas personalizadas, les convidaba de su bebida. Aunque como bien es sabido, cada bebida tiene su toque para cada persona. Hay gente que le gusta la bebida un poco más dulce, sobre todo, y hay gente que puede tomar esas bebidas. Hay personas que pueden tomar esa bebida y a lo mejor le cae muy pesado en su estómago. Pero aún así, Juan Alberto Mena y Dani Vargas no tuvieron la oportunidad de poner sus bebidas personalizadas, y se agradece de veras el gesto como mexicano de Juan Luis Barrios, que de veras los estaba apoyando después de que él tomaba su bebida, les pasaba. En ese momento están pasando el kilómetro 10, aproximadamente en 30, 44, aproximadamente están pasando el kilómetro 10. Específicamente llevaban el paso los Pacers muy bien definido, para terminar, sobre todo con 2 horas 10 minutos. Ahí Dani Vargas se abre a la derecha. Había un seguimiento especial a este grupo, donde iban los canadienses y donde iban los mexicanos. En todo momento, durante la transmisión, los comentaristas canadienses estuvieron hablando de Juan Luis Barrios, que fue campeón panamericano, que es un gran corredor de pista, que había corrido muy bien el Maratón de Los Ángeles, con una gran estrategia, y el día de hoy se esperaba algo semejante. Ahí está Juan Alberto Mena corriendo a un lado de Cam Levins. Estamos viendo que el kilómetro 15 lo pasaron en 46.13, específicamente como se había proyectado. Cam Levins, el que va tomando agua a un lado de Juan Alberto Mena, el año pasado, en 2018, él corrió 2.9.25 en este maratón, rompiendo la marca de Jerome Drayton, que tenía más de 40 años, que no corría nadie por debajo de 2 horas 10, ningún canadiense. Pues este Cam Levins, quien fue olímpico en el 2012, corrió la final de los 10.000 metros, en 2012 allá en Londres, pues aquí va, en ese grupo, y Juan Alberto Mena va a un lado de él. Ahí está Juan Luis Barrios, también muy tranquilo, los comentaristas decían que se veía muy fuerte Juan Luis Barrios, y no identifican ellos muy bien, tanto a Mena como a Vargas. Ellos se referían generalmente a Juan Luis Barrios, quien fue exprofeso contratado para darle realce a esta competencia, y era quien comandaba el gran grupo de mexicanos, que el día de este maratón se dio cita, aquí en Toronto, Canadá. En este momento el cronómetro marca 59 minutos, acercamos a los 20 kilómetros, y todavía iba ahí Dani Vargas muy bien, detrás de los Pacers, detrás de Juan Alberto Mena. Ahí ponían una semblanza de Juan Luis Barrios, 36 años, su mejor marca en Tokio 2018, con 2 días 55. Todos recordamos que en ese maratón, Juan Luis Barrios llevaba paso de 2.08, y en los últimos 6 kilómetros, se decayó el ritmo, producto posiblemente de una pérdida de energía, y de glucosa en las partes finales del recorrido, allá en el maratón de Tokio 2018. Ese día recuerdo que llegó él muy decepcionado, pero aún así es su mejor marca, después de esa competencia que tuvo en el maratón de Los Ángeles de este año, pues esperaba que el día de hoy tuviera una gran marca, y pudiera correr por debajo de 2.11.30. Ahí se acercaban al medio maratón, iban los dos Pacers al frente, iba Cam Levins también en un lado de ellos, Dani Vargas al lado derecho, y también tenemos ahí a Juan Alberto Mena al centro, en la parte posterior el canadiense Trevor, y exactamente estaban pasando en ese momento el maratón, 1.04.56 el medio maratón, específicamente el paso, como se había dicho, por debajo del paso de 2 horas 10 minutos. Esos Pacers, como les digo, estaban contratados para correr a 3.05 por kilómetro. Y ahí van los corredores tratando de seguir el ritmo, sobre todo tratando de no dejar que el ritmo se hiciera lento, se ralentizara, y estamos observando que en ese momento, cuando va el split de 1.04.59, todo perfecto, están los comentaristas diciendo, en ese momento, que tal parece que Juan Luis Barros tiene una gran posibilidad de poder cumplir con el estándar de la marca olímpica. Bueno, pues también se les olvidó comentar que había otros dos mexicanos ahí, pero bueno, ahí perdieron un poco de contacto ahí, Dani Vargas, se acercaban a un puesto de avituallamiento, nuevamente Juan Luis Barros tomando su avituallamiento, Juan Alberto Mena se abre a la derecha y solamente toma agua normal, porque no había manera de tomar otra bebida. Platicando con Juan Alberto Mena, me comentaba de que él se sentía muy fuerte, incluso pensó que después del kilómetro 30 podría incrementar el paso. Sí dice que la bebida que le dio Juan Luis Barros de verdad le ayudaba bastante, sí le ayudó bastante, le agradece ese gesto. Ahí ya se había quedado Dani Vargas, habían dado una vuelta en U, fíjense ustedes en esa vuelta que viene en U, se acerca ahí la marca de los 25 kilómetros, ahí viene Trevor, el canadiense al lado derecho, se va a dar la vuelta en U, y cuando dan la vuelta en U, se ve Dani Vargas que pasa, ahí la camioneta que lleva la cámara de la transmisión da la vuelta en U, ahí van los corredores que van siguiendo al ritmo de 2 horas 10 para buscar el estándar olímpico, y en la parte derecha, fíjense la parte derecha, pasa Dani Vargas, ya se había rezagado un poco Dani Vargas, le llevaban algunos segundos a Dani Vargas, y ahí todavía el canadiense Trevor se sentía muy fuerte, incluso iba dando ánimos a varios competidores que se encontraba de frente. Cam Levins todavía ahí, en entrevistas previas a Cam Levins había dicho que su objetivo era correr 211.30, no había entrenado muy bien, había tenido algunos problemas, sobre todo de lesiones, y sobre todo también considerando de que él venía de una marca de un 9.25, mucha gente esperaba mucho de él, pero él decía que iba a correr solamente el estándar, que era 211.30, ahí se abre Juan Alberto Mena por el lado izquierdo, para tomar su bebida, solamente agua, solamente agua, no había otra manera de tomar otra cosa, dobla el vaso, como lo indican los cánones, para poder evitar la entrada de aire que le puede dar el famoso dolor estomacal, que es de veras muy molesto, estábamos observando ahí que Cam Levins se llevaba su botella, también Juan Luis Barrios se llevaba su botella, después de beber las onzas adecuadas que Juan Luis Barrios consideraba, le pasaba la botella a Juan Alberto Mena, de veras, que esa bebida, le pregunté yo a Juan Alberto Mena si la bebida que estaba tomando Juan Luis Barrios era Mauten, me dice que no, era un gel, es un gel líquido que está utilizando, y de veras a él le gusta de veras la bebida muy dulce, Juan Alberto Mena dice, en ese momento está agarrando la botella, y toma de lo que le deja ahí Juan Luis Barrios, ahí estaba teniendo algo de problemas ahí Cam Levins, el canadiense, las lesiones no le habían dejado entrenar muy bien, y sin embargo el otro canadiense, Trevor, que va a la derecha, altísimo, él estaba teniendo el mejor de sus días, se veían muy tranquilos cuando acercaban ya al kilómetro 26, 27 aproximadamente en ese momento, los comentaristas seguían diciendo que si todo salía bien, este grupito compacto, iba a obtener el estándar de 2, 11, 30 o menos, para clasificarse a Juegos Olímpicos, también había una bolsa especial para los corredores de Canadá, los primeros tres lugares se obtenían oro, plata y bronce del campeonato nacional canadiense, y aparte, si lograban las marcas estándar, pues su boleto, pues su boleto a los Juegos Olímpicos, comentarles también que solamente había premiación para los primeros seis lugares, solamente los primeros seis lugares, al frente iba un grupo de atletas muy fuerte, comandados por por Haile Haerjanu, pero este grupo tenía un seguimiento especial debido a que iban tanto los mexicanos como los canadienses, en este momento el cronómetro marcaba una hora 21.04 y se veían muy tranquilos, algunos de ellos estaban muy fuertes, Dani Vargas cada vez se quedaba un poco más, posiblemente teniendo problemas musculares, no ha platicado con Dani Vargas para ver qué pasó, me decía Juan Alberto Mena que previo a la competencia él trae una molestia muscular en la parte de lo que es el bíceps femoral o el isquiotibial, dice que tuvo una sesión de masaje antes de viajar a Canadá y lo pidió no muy profundo para ver si podía desaparecer, dice que se sintió muy bien después de ese masaje, pero dice que aquí en este maratón pasando el kilómetro 30 empezó a tener esa molestia, dice que el recorrido no está completamente plano, tiene ondulaciones, aprovechaba las ondulaciones para dejarse ir y me comenta Juan Alberto Mena que durante los declives a favor, o sea, las bajadas, él descansaba bastante su músculo isquiotibial y de veras le servía bastante. En este momento, casi en el kilómetro 30, está quedando Cam Levins, campeón canadiense, poseedor de la marca canadiense de maratón, Juan Alberto Mena todavía hacía el intento de no perder contacto, Juan Luis Barrio se veía muy concentrado y también el canadiense Trevor, los Pacers volteaban para ver si iban haciendo bien su trabajo y sobre todo considerando que los corredores que iban a seguir su ritmo, pues pudieran todavía tratar de seguir ese ritmo programado de dos horas diez minutos para el maratón completo. Una hora treinta y dos en este momento y los Pacers se ven muy controlados, cabe resaltar que hubo una gran cantidad de mexicanos, incluso durante el trayecto hubo una porra de mexicanos, pusieron unos mariachis también por ahí, hubo más corredores mexicanos que corrieron por ahí, ahí está el split o el parcial de treinta kilómetros en una hora treinta y dos, treinta y tres y le ponen ahí hombres canadienses, verdad, porque como les digo estaban ellos vigilando que también cumplieran el estándar. Ahí en ese momento exactamente pasando el kilómetro treinta adelantito, aceleran un poquito y Juan Luis Barrios se va con el grupo puntero junto con Trevor y se está quedando Juan Alberto Mena y se está quedando también Cam Levins. No pueden con el ritmo en este momento y ellos siguen con el ritmo. Mena me comentaba también de que generalmente el problema muscular lo ha acompañado durante mucho tiempo. Él va a estar trabajando, me comentó que entrenó muy bien, hizo semanas cercanas a los ciento ochenta kilómetros en algunas ocasiones y dice que sintió perfectamente y siguió las instrucciones de su entrenador Rodolfo Gómez. Aquí estamos observando que Cam Levins va adelante de Juan Alberto Mena, posteriormente Mena alcanzaría a Cam Levins, Cam Levins terminaría de veras muy mal muscularmente, él decía que no andaba al cien pero iba a ser su mejor intento, posiblemente en esta ocasión la presión por ser el record man canadiense en maratón, posiblemente le cobró factura tarde que temprano. Ahí en este momento nos acercamos al kilómetro treinta y cinco, seguían los Pacers liderando a Juan Luis Barrios y a Trevor y en la parte posterior se veía ya muy alejado tanto Cam Levins como Juan Alberto Menas, muy lejos, ya casi no distinguibles en el momento. Ahí estamos observando que al frente iba Haile Berhanu tratando de llevar el liderato, este corredor, recuerden que él había ganado el maratón de Boston hace algunos años, un corredor muy fuerte y este corredor es de veras Lemi Berhanu Haile ha corrido competencias de veras muy onduladas, de veras muy demandantes y en esta ocasión tal parecía que el recorrido de Canadá se le estaba prestando muy bien a este Lemi Berhanu Haile que el día de hoy trataba de correr 2-0-4 como mejor marca personal e igualar lo que él tenía anteriormente. Aquí la producción del maratón ponía sus datos 25 años 2-0-4-33 en Dubái 2016 y pues bueno se esperaba que Lemi Berhanu tal y como lo hiciera en Boston se hiciera con la victoria en este maratón de Waterfront aquí en Canadá. Vámonos a la llegada ahí en Rono el corredor estaba yéndose al frente y este corredor se estaba adelantando ya llegando por el izquierdo estaba llegando la gente del medio maratón que por cierto algunos cancelaron como el caso de Úrsula Sánchez que estaba también considerada para este maratón y ahí está llegando el corredor 2-0-4-53 extraoficialmente llegando a la meta y ahí está llegando el mejor canadiense Trevor llegando en 2-0-9-40 feliz contento él fue jugador de básquetbol en la secundaria después se retomó el atletismo y nunca había mejorado su marca personal por muchos minutos creo que 5 minutos o más mejoró su marca personal y estaba contento Trevor campeón canadiense aunque no agarró premiación por la premiación de los primeros 6 lugares creemos que sí se recibió un bono por ser el mejor campeón o mejor corredor canadiense perdón aquí venía Juan Luis Barrios ya con 2-10-48 en ese momento los comentaristas canadiense decían que era una lástima que había sido un animador del grupo de persecución que había corrido muy bien Juan Luis Barrios pero se iba a quedar corto por algunos segundos era una lástima porque había hecho una gran carrera generalmente el ritmo se decayó en la parte final sobre todo y pues bueno Juan Luis Barrios haciendo un esfuerzo se agradece el esfuerzo que hizo sobre todo con gran intención corrió ese maratón y de veras hizo los mejores esfuerzos al terminar la competencia dijo que él se quedaba conforme con el esfuerzo realizado no es un recorrido tan fácil como para implementar alguna marca tan plano pero bueno él tenía confianza en base a las sensaciones que tuvo cuando corrió el maratón de Los Ángeles que también es un maratón de veras ondulado y pues bueno de esa manera él estaba esperando poder de veras este llevar a cabo ese ese registro esa marca que él estaba esperando por debajo de 211.30 y pues se le iba en 211.48 211.50 en ese momento y bueno pues Juan Luis Barrios un poco decepcionado con el tiempo pero siento su esfuerzo ya había llegado ahí Juan Alberto Mena en ese momento está llegando Cam Levins completamente agotado muscularmente a punto de derrumbarse ahí llega Alan Brooks el director de la competencia ahí tratando de animarlo sostenerlo animarlo y decirle ánimo se fue hasta 211 no pudo conseguir la marca estándar para los olímpicos y de veras haciendo un gran esfuerzo segundo lugar de Canadá pero bueno no logrando el objetivo ahí está la clasificación Ronon en primer lugar Berjano con 205 en segundo Juan Luis Barrios en 211.52 en octavo y Juan Alberto Mena 2308 sobreponiéndose al final pues bueno fue una competencia de veras muy interesante allá en Canadá y comentarles que de veras pues se agradece el esfuerzo de estos corredores platicando con Juan Alberto Mena le pregunté ¿qué sigue Mena? y él me comentaba que va a tratar de buscar un maratón rápido a principios del año podría ser posiblemente Tokio si se da las pláticas que está teniendo con la gente que lo está apoyando puede ser Tokio en febrero recuerden que Tokio ahora que cambió el recorrido es un maratón muy rápido generalmente antes se corría entre rápido 2.6 2.07 alguna vez 2.08 pero después de esta modificación al recorrido recuerden que ya que se corrió 2.03 ahí Wilson Kipsan corrió muy rápido y el año este año este Berjano también Leguese corrió 2.04 entonces son corredores de veras que han competido en este recorrido de Tokio yo le dije a Juan Alberto Mena que pues Tokio es un maratón bueno él me comentaba que Cristian Pacheco el campeón panamericano de Perú él va a correr Fukuoka el primer domingo de diciembre Mena no se le da porque está muy corto y aparte Fukuoka no es tan fácil el recorrido el otro podría ser la opción podría ser para Juan Alberto Mena o para Dani o para Barrios posiblemente correr un maratón como Rotterdam o algún maratón allá o Londres porque Boston definitivamente no se presta el recorrido tampoco se presta el maratón de Los Ángeles ya que es muy sinuoso pero bueno esperemos que ellos tomen la mejor decisión yo estoy platicando muy seguido Juan Alberto Mena ya que lo conozco desde sus inicios hace más de 15 años cuando empezó a competir y pues bueno ya con esta marca se le puede conseguir casi etiqueta bronce de la IAF creo que hasta 2.13.30 hay que checar bien el dato y pues bueno ya puede empezar a obtener algunos apoyos que anda buscando por ahí ojalá que se le dé ha trabajado muy duro desgraciadamente otra de la gente de Rodolfo Gómez que es Eloy Eloy Sánchez Vidal se lesionó antes de la competencia antes de Canadá y él no pudo hacer el viaje y creemos que también andaba en gran forma física así que pues felicidades a los que compitieron de veras estuvimos siguiendo el maratón de manera diferida ya que estuvimos nosotros transmitiendo el maratón de Ciudad Juárez y el medio maratón allá donde Esparza dio una gran demostración ahorita vamos a platicar de ello pero de veras una gran carrera aquí en Canadá y hablando del maratón de Juárez pues bueno gracias a la respuesta que he tenido de parte de ustedes en el resumen del maratón se ha tiene ya varias miles de vistas tanto en YouTube como en Facebook de veras agradeciendo de veras la preferencia de seguir esa transmisión recuerden que yo hablé con el director técnico de la competencia que es Federico Mendoza y me dijo que como iba a ver transmisión oficial de la competencia no quería que ya transmitiese en vivo solamente que hiciera lo que es las tomas para posteriormente editar aún así no me aguanté hice una pequeña una pequeña transmisión en vivo de 10 minutos y pues una disculpa si pues una disculpa de veras si tuve que cortar la transmisión porque de veras este si transmito en vivo ya no puedo grabar para editar porque no puedo grabar a la misma resolución así que pues bueno este hicimos un enlace posteriormente ya cuando se acabó la competencia subimos los resultados vamos a recordar lo que pasó en esa gran competencia allá en allá en Ciudad Juárez Chihuahua donde desde el inicio estamos observando ahí que Joffrey Kenisi Bundy tratando de seguir el paso de Jesús Arturo Esparza que andaba de veras con todo recuerden les había platicado por ahí que platicando con Esparza me dijo que él había planteado a su entrenador Enrique Hernández la posibilidad de ir también a Valencia España a correr el medio maratón en compañía de Pacheco y en compañía de José Luis Santana pero ya el entrenador Enrique Hernández les comentó le comentó que pues él no consideraba viable porque iba a perder días de entrenamiento que iban a ser muy valiosos ya que el traslado la llegada el acomodo y el regreso iba a perder algunos días que son importantes para su preparación dijo esto solamente es un chequeo así le llamamos aquí en México un chequeo es una prueba de tiempo así que no es el objetivo el objetivo principal es correr el maratón en Valencia el primero de diciembre y obtener una marca por debajo de 211.30 para obtener el boleto a Juegos Olímpicos pues lo entendió Esparza y debido a ello consiguió esta competencia correr el medio maratón el objetivo que le puso ahí Enrique Hernández cuando estamos observando hay una toma muy bonita que me gustó como salió desde la parte superior de la motocicleta subí la cámara y ahí estamos siguiendo ahí a Jesús Arturo Esparza entrando al túnel ahí adelante del túnel a la derecha sales rápidamente a la avenida Juárez que desemboca en el puente Santa Fe pero el recorrido seguía todavía de frente y les comentaba que bueno el objetivo de esta prueba contra el tiempo este chequeo de Enrique Hernández era correr desde el principio a 3 minutos por kilómetro todo el recorrido para ver si podía bajar al final una 0.3 acelerando al final me comentaba Jesús Arturo algunas peculiaridades dice que este se confió en la mañana pensando que la salida era un poquito más tarde o sea él la tenía contemplada a las 7 la salida era a las 6.45 posteriormente este calentó ya cuando vio la hora empezó a calentar dice que salió un poco tenso al inicio de la competencia y por eso el primer kilómetro salió de estudio salió a 3.07 3.08 el primer kilómetro y dice que ya cuando calentó en ese momento aceleró y se fue al frente si ustedes se fijan en la transmisión al principio si sale junto Joffrey Kenisi Bundy con él y posteriormente da el jalón y se va al frente con todo Jesús Arturo Esparza iba lanzando parciales muy buenos yo haciendo cálculos con él le comentaba estamos en comunicación después acá por Whatsapp le comentaba que había varios kilómetros los que no me checaban por ejemplo yo saqué que del 12 al 17 yo le tengo un registro de 14.40 y me dijo que sí que estaba sacando kilómetros de 255 256 en ese momento pero le digo que cuando dio vuelta en el 17 y agarró un nubo al 18 el kilómetro se me fue hasta 308 y dijo que sí él en su reloj lo traía 307 debido a que le empezó a dar el aire de veras de manera frontal pero dice que se sintió muy fuerte iba tan fuerte y sobre todo también controló les digo lo que pasó yo iba dando instrucciones al de la motocicleta le decía cárgate para este lado cárgate para este otro para no estorbar al corredor y resulta que en el kilómetro 14 yo marqué el parcial porque kilómetro 12 fueron 35 36 y el kilómetro 14 también lo marqué pero cuando pasaba el kilómetro 15 en ese momento me distraje con el de la motocicleta y se me pasó el kilómetro 15 y en ese momento les digo al de la moto oye no vi el kilómetro 15 y Arturo Esparza me escuchó iba tan en perfecto control que me escuchó voltea y luego me dice fue 44 y frax o sea me dijo 44 y los segundos que fue el kilómetro 15 o sea yo no le pregunté a él él me escuchó y automáticamente él me dijo qué tiempo había pasado no es para que se den cuenta del perfecto control que llevaba de ritmo yo estoy de acuerdo de que si hubiese tenido más presión posiblemente otro que lo hubiera acompañado posiblemente hubiera bajado algunos segundos recuerden que Ciudad Juárez está a 1110 metros sobre el nivel medio del mar no está tan bajo tampoco está tan alto pero imagínense corriendo a nivel del mar con un clima posiblemente un poco más fresco porque salimos a 16 grados y más aparte el tirón de algún otro competidor pues posiblemente hubiera pues posiblemente hubiera tenido posibilidades de bajar la marca de 1-0-2-51 con la que terminó Jesús Arturo Esparza no cabe duda que de veras ande en gran momento le dije hay que hay que cuidarse este él ha platicado muy de acerca con Enrique Enrique de veras les da mucha mucha atención sobre todo platican durante gran parte del día ahí donde se concentran ahí en la casa que tienen cercano a Locotal y él les comenta de veras los cuidados que deben tener extremar precauciones sobre todo no tener un descuido de alguna gripe posiblemente tener algún descuido de alguna molestia en las vías respiratorias ya que eso puede bajar o sea la toma o la ingestión de antibióticos generalmente baja bastante lo que es la resistencia sobre todo los debilita y aquí se busca de veras que llegue lo mejor preparado posible para su gran examen que es el día primero de diciembre todos los amigos que lo conocen la gente que lo conoce todos los años que ha estado compitiendo esos 15 años dice que le dicen que su sueño olímpico está ahí cerquitas que puede ser factible que lo tiene a la mano pero hay que cuidarse mucho y hay que trabajar él está confiado le comenté yo durante la entrevista previa allá en el en la expo de Juárez te imaginas Jesús Arturo le dije yo que fueron solamente atletas de Gondi conformando el equipo olímpico mexicano de maratón dice pues sería un sueño bueno pues hay que esperar hay gente que tiene posibilidades que tal si Juan Alberto Mena puede tener una buena posibilidad allá si es que va a Tokio va a Rotterdam o Londres que tal si Juan Luis Barrio se anima por otro maratón también bueno se le da el recorrido y Juan Luis puede obtener esa marca sería excelente vaya quien vaya creemos que va a ser una buena representación y sobre todo ha habido un seguimiento muy especial por parte de toda la comunidad de Atlética de aquí de México observando estas tomas especiales que hice agradeciendo de veras la gentileza del comité organizador que me puso todos los medios para estar allá en Ciudad Juárez seguir las incidencias de la competencia y sobre todo también llevarles a ustedes esta reseña de veras me dieron todas las facilidades se portaron de lujo conmigo ahí estamos cercanos al kilómetro 9 en ese momento y yo adelantando en la moto tratando de veras de enseñarle a Jesús Arturo las marcas donde estaba marcada lo que es la tangente este recorrido lo midió el gran Javier Noriega de veras a quien le mando un saludo y que también estuvo al pendiente de esta competencia siguiendo el recorrido ahí estaba corriendo excelente hay gente que le ha gustado mucho estas tomas que hicimos durante este boulevard ya que se observa en perfecto control imperfecta en perfecta sincronización con su zancada y su braseo y sobre todo su ritmo de avance a este corredor Jesús Arturo Esparza del grupo Gondi de veras una felicitación a Alejandro González el gerente general y el dueño de Gondi que de veras ha apostado que la iniciativa privada está involucrándose en proyectos deportivos y que mejor que Gondi está armando un equipazo con gran cantidad de atletas de gran nivel ahí estamos esperando la llegada de Jesús Arturo Esparza me adelanté a la meta en esta ocasión salió en el parque de la mexicanidad la carrera y ahí también regresó al parque de la mexicanidad ahí está ya llegando Jesús Arturo Esparza dando la vuelta al momento que da la vuelta ve el cronómetro y acelera con todo tratando de veras de obtener una mejor marca una mejor registro y en ese momento pues bueno el cronómetro parándole una hora dos cincuenta y uno marca personal ya que él tenía una cuatro y fracción allá cuando corrió en Tijuana hace algunas semanas y pues bueno con esto más que nada comentarles que se se conforma el grupo Gondi dos personas en este caso José Luis Santana Marín con nueva marca personal en el medio maratón de Valencia teniendo lo que es una uno cuarenta y ocho y también este comentarles rápidamente que aparte de de él tenemos también a Jesús Arturo Esparza este con esa gran marca y pues bueno ahora el ranking histórico de medio maratón así queda una aclaración si hace algunos días subí esta lámina a Facebook ha habido una gran cantidad de controversia en este por ejemplo supe que Dionisio Cerón hizo comentario que él tiene más marcas cercanas a la una uno una cero cero pues si es cierto si tiene más marcas yo solamente puse la mejor marca de cada atleta por ejemplo si Dionisio tiene cuatro yo seleccioné la mejor si Quintanilla tiene varias seleccioné la mejor y ahí está puesta la mejor marca de cada atleta no son todas las marcas una aclaración si porque por ahí hizo comentario de inicio diciendo que no investigan que no revisan que no se documentan yo revisé el documento oficial de la Federación Mexicana esto es lo que está las mejores marcas por atleta Armando Quintanilla está intocable desde 1996 con esa marca en Tokio una cero cero catorce sigue Dionisio Germán Silva Arturo Barrios Juan Luis Barrios que es uno de los más residentes del dos mil quince allá en Marugame en Caguagua en Japón tenemos Andrés Pinoza también Andrés Pinoza tiene varias de una a uno una a uno treinta y ocho una a una cuarenta tiene algunas allá en Filadelfia Distance Runs allá en esa competencia de veintiún K en Estados Unidos él tiene varias también pero aquí solamente puse una la mejor de él Isidro Rico también una a uno treinta y ocho Jorge Márquez también por ahí hay una controversia él decía que en ese maratón de Oxxo él había hecho menos segundos por ahí platicando con la gente que estuvo a cargo del cronometraje esa ocasión me dice que hubo un ajuste debido a que hubo una desincronización entre el cronómetro real que estaba ahí y el cronometraje manual pues bueno son los tiempos que están ahí Juan Carlos Romero Bernal en Birmingham en 2009 corrió eso en el campeonato mundial de medio maratón y José Luis Santana Marín después de diez años después de diez años se puede dar una marca por debajo de una hora dos minutos hay gente que comenta que posiblemente si Chuy Esparza Jesús Esparza hubiese ido a esta a esta competencia posiblemente también él hubiera logrado una marca debajo de uno cero dos no me cabe duda pero recuerden que la marca de José Luis Santana y de Esparza fue en preparación rumbo a maratón o sea no fueron específicamente entrenando para lo que es medio maratón lo cual de veras es notable y bueno pues siguiendo con estas láminas este decirles que pues ha habido una gran controversia con esto de los de los Vaporfly sobre todo considerando lo que han estado hablando por ahí ahí donde está la línea punteada donde está colocada ahí la línea punteada está colocada lo que es la placa la fibra de carbón y hay gente que dice que pues bueno que les da una cierta ventaja que no tienen los otros competidores hay gente que considera que los Vaporfly dan una ventaja adicional a los corredores de élite estamos hablando de corredores de élite porque hay gente que dice a ver que se ponga una persona que vende el de la tienda de la esquina se ponga los Vaporfly que corra 2.05 estamos hablando de atletas de élite entrenados específicamente para esos ritmos si si por ejemplo si el que vende los esquites en la esquina o el que el que vende elotes en otra le pongo los Vaporfly no va a correr 2.03 2.04 estamos hablando de corredores de veras entrenados exprofeso para obtener ritmos cercanos a los 21 kilómetros por hora el ingeniero Rubén Romero hizo una analogía por ahí unos cálculos matemáticos diciendo que si cada corredor un corredor de clase internacional clase mundial corre a 180 zancadas por minuto y si cada zancada es de 1.70 aproximadamente con 5 centímetros que incremente la zancada ese rebote la placa de carbono multiplican 5 centímetros si por 180 por lo largo por la duración de la competencia claro que va a haber metros de distancia la regla dice que la tecnología tiene que estar disponible para todos el problema aquí está de que hay corredores que no tienen disponibilidad de esos zapatos porque los patrocinan otra marca hemos visto casos de gente que se ven ridículos que corren patrocinados por Adidas que se han puesto los Vaporfly y los han pintado con rayas como si fueran las Adidas pues para poder tener la ventaja entonces por ejemplo dicen que en los Juegos Olímpicos de Río Eliud Kipchoge y Galen Rupp así como también no sé si este corredor este Fejiza Lilesa llevaban ahí los Vaporfly algunos no tenían esa tecnología lo que sí sabe es que Galen Rupp si los llevaba y los demás no tenían esa tecnología y por ejemplo es una desventaja para la gente que no tiene la disposición de esa tecnología la regla es muy clara tiene que estar disponible para todos uno no especifica que no sean buenos son excelentes corredores y si aparte les da esa ventaja pues bueno está como ahora con el ejemplo de Ineos 159 ahora que rompió la marca a la baja de las dos horas Eliud Kipchoge allá en Viena en Austria comentarles de que de veras ya se conjugó el mejor corredor de maratón de todos los tiempos que Eliud Kipchoge sin duda más el mejor zapato para correr de todos los tiempos más el mejor grupo de corredores que subieron como Pacers más la mejor tecnología en túnel de viento aplicada para hacer una un rompiviento sobre todo hacer una cortina rompeviento si le puede llamar así para que hubiera una gran cantidad de energía disponible en este caso para Eliud Kipchoge considerando lo que se está borrando al momento de evitar la resistencia contra el viento entonces cuando se conjuga todo eso pues claro que vimos a mí no me cabía duda alguno que iba a romper la marca yo ya lo sabía de antemano bueno sobre todo por la gran investigación que puso la gente de Nike en el proyecto tratando de romper la marca a las dos horas y sobre todo comercializar el producto vamos a ver esta lámina así rápidamente miren los vapor fray original el 4% que salió en el 2017 tenía 31 milímetros de grosor este el Next con el que están corriendo ahora trae 36 milímetros entonces al parecer está una comisión técnica revisando en este momento qué se va a hacer con los zapatos por ahí se dice que no los van a prohibir los vapor fray simplemente van a decir que se mantenga la altura del tenis de 31 milímetros o sea posiblemente el Next no sea no sea validado van a tener que regresar nuevamente a la altura al grosor de la suela a 31 milímetros y ahí los fabricantes van a poder poner lo que gusten placa de carbono sin carbono más este esponja que regresa la energía etcétera entonces este tal parece que ese va a ser el dictamen hay muchos rumores pero es imposible que vayan a vetar o vayan a ponerse en contra de la marca Nike hay muchos intereses económicos sabemos que Sebastián todavía hace algunos años estaba dentro de la nómina de Nike entonces este va a ser muy difícil que vaya a haber una una sanción a la marca Nike o los vayan a prohibir es muy difícil esto pero bueno así son todas las cuestiones relacionadas con el mundo internacional sobre todo con gran cuando hay gran cantidad de intereses económicos de por medio y pues bueno vamos a comentarles de veras que la gran carrera que hizo ahí José Luis Santana del grupo Bondi allá en España de veras este una gran carrera aquí se consiguió este video del kilómetro 6 donde pasa gran cantidad de corredores al frente de clase internacional campeones mundiales y europeos ahí va Keyelcha ahí va Sandre Moen el corredor europeo con marca europea excelente de registro de élite y ahí están en la parte posterior ahí va Abadía el español también ahí está pasando Girmay Gebrezilasi ex campeón mundial de maratón perdón y ahí va el muñeco Santana José Luis Santana en ese grupo en la parte posterior corredores que van muy fuerte ahí como lo ven esos corredores que están pasando en este momento van corriendo a 3 minutos por kilómetro porque el grupo donde va Santana va corriendo abajo de 3 minutos por kilómetro entonces gran cantidad de corredores hay corredores de veras tratando de hacer marcas personales de ver a esta persona de España que hizo estas tomas excelente porque en la toma original en la transmisión original perdón solamente pudimos observar los corredores punteros pero no tuvimos oportunidad de ver a José Luis Santana en acción en algún momento determinado ahí van las corredoras ya pasó ahorita Sifan Hassan que por cierto se cayó al principio y pues batalló al final y fue vencida llegando en segundo lugar se esperaba posiblemente récord mundial pero bueno es una de las carreras en las cuales los primeros cuatro lugares han corrido por debajo de los de los 59.15 aproximadamente el medio maratón pues hay que ver los resultados bien hay que observarlos con calma y sobre todo analizarlos fue una gran marca me comenta Enrique Hernández me comenta Enrique Hernández que platicando con José Luis Santana le platica que pues no al momento de estar calentando antes de seguir la competencia no se sintió tan suelto como en otras ocasiones dice que él no estaba a punto para esta competencia él está preparado más que nada para maratón o para medio maratón se sentía dice que José Luis Santana se sentía un poco tenso al momento de calentar ya posteriormente en el calentamiento empezó a sentirse un poquito mejor y no fue hasta los primeros kilómetros cuando se empezó a soltar así que salió algo tenso salió algo duro posiblemente el viaje el jet lag lo que le llaman el ajuste recuerden que también estaba corriendo a las 2, 3 de la mañana de aquí de México también el biorritmo se ve afectado en un momento determinado por esos en esos casos por eso decían que el español que el año pasado le ganó Pacheco y ahora llegó adelante de Santana pues si él corrió en sus condiciones en su tierra y en su país me gustaría ver si un español viniera a correr acá a México con todo lo que conlleva es difícil pues es difícil pero bueno gran esfuerzo ahí de José Luis Santana a quien le mandamos una gran felicitación por esa gran marca personal también así también a este corredor Jesús Arturo Esparza de Grupo Bondi que de veras corrieron de manera excelente y bueno comentarles rápidamente que dentro de los anuncios que tenemos el día de hoy comentarles de que se va a cambiar ya el logo por parte de la JAF a partir de ahora que se terminó el campeonato mundial de atletismo que fue ahí en Doha en Qatar de veras un campeonato mundial a mí sí me gustó la verdad el campeonato mundial sí me gustó en la cuestión de la pista había clima al interior y pues bueno se corrieron grandes pruebas grandes marcas no hacia el exterior que de veras las mujeres sufrieron y los hombres en el maratón también aunque los hombres un poco menos la temperatura fue unos grados más abajo que en el caso de las mujeres a partir de este campeonato mundial lo que es el logotipo de la JAF va a cambiar a World Athletics al parecer Sebastián Coy dijo que es rápidamente más reconocible a nivel internacional algo que tenga que ver una W ahí la silueta de la W con una pista y el nombre World Athletics pues bueno esperemos que de veras surta efecto y sobre todo que sea de veras recibido con gran con gran aceptación este a nivel mundial este nuevo logo de la JAF que se va a utilizar a partir de ya desde ya y antes de terminar me gustaría pasar la lista de cómo está el ranking de maratón en México de los mexicanos en todos 2019 es solamente el año 2019 si si cometí algún error hay alguna omisión por favor indíquenme por favor pero creo que tengo todos los tiempos de los mejores maratonistas de México durante este año 2019 vamos a darle un vistazo rápidamente tenemos aquí el mejor tiempo es el de José Luis Santana en los Panamericanos de Lima con dos días 54 el segundo mejor registro es Juan Joel Pacheco 210-58 en Houston en tercero está Juan Luis Barrios con 211-52 en Toronto en cuarto está Juan Luis Barrios con el 212 en Los Ángeles en quinto tenemos a Juan Joel Pacheco en lo que es los Panamericanos 212-10 y les viene Juan Alberto Mena con 2308 ahora en Toronto hace algunos días tenemos el 23-20 de Santana en Houston tenemos a René Eduardo Ortiz Morales de ahí de Valle Verde San Luis Potesí este 214-59 ahí en Berlín ese día haciendo equipo allá con el Gran Garras a quien le mandamos un saludo allá a Juan Carlos Romero a Zacatecas tenemos el 216-03 de Dani Vargas en Houston tenemos el 216-50 de Dani Ortiz en Chicago tenemos el 217-57 de Oscar Caltenco en Los Ángeles y el 218-13 también en Toronto de Roberto Saavedra también tratando de correr allá una buena marca rompió marca personal pero bueno se quedó en 218 y bueno un gran esfuerzo que hicieron entonces para mí este es el para mí esta es la compilación que he hecho de las mejores marcas de maratón este año 2019 si tengo alguna omisión algún error por favor me gustaría que me lo comentaran antes de que otra cosa suceda y pues bueno ya antes de antes de despedirnos de que agradezco al ingeniero José Pineda Luis Pineda Rodríguez el ingeniero ahora que fue a Juárez dentro del grupo de cronometraje que estuvo allá en Juárez comentarles que Luis Pineda me llevó unos casetes unos videocasetes VHS tuve que sacar tuve que sacar mi casetera VHS tengo dos las desempolvé una no funcionó la otra si funcionó y conecté ahí algunos algunos videos que me pasó Luis dice que algunos no sabía que contenían algunos si entre ellos este grabamos el maratón de los ángeles creo que del 95 96 cuando ganó Rolando Vera de Ecuador este ya grabamos el maratón de los ángeles lo pasamos de VHS a digital posteriormente les pasaré el resumen he estado bajando algunas competencias que venían ahí en esos casetes VHS que tiene por ahí me dio otros casetes beta también tengo una videocasetera beta y lo estoy convirtiendo a digital y pues bueno comentarles que ya estando buscando esta transformación digital los casetes que me dio Luis Pineda también yo saqué videocasete míos que tenía por ahí guardados tengo cajas y cajas de videocasete con carreras con competencias y resulta que metiendo el casete del maratón de Nueva York creo que del 91 donde ganó el Halcón García al terminar tengo una entrevista que se grabó Deporte B con José Ramón Fernández estuvo Rodolfo Gómez estuvo Tadeus Kemga que en paz descanse estuvo también ahí Isidro Rico y estuvo Dioniso Cerón ahí los entrevistó faltando algunas semanas antes del maratón olímpico de Barcelona 92 está interesante en estos días les paso el video completo de la entrevista en Deporte B está interesante y con algunos temas de veras que dan risa con respecto a las preguntas que hace José Ramón Fernández con Puyas sobre todo a Rodolfo Gómez y también al Halcón García y pero bueno está interesante la entrevista esa fue de mayo de 1992 entonces como les digo tengo mucho material todavía ahí en cassettes por pasar he pasado la mayoría los tengo en DVD pero también ya de DVD lo estoy pasando ya lo que son discos duros porque también los DVD se degradan así como las cintas de VHS por ejemplo esta que grabé ya del 92 imagínense nomás son veintitantos años ya las cintas guardadas por ahí pero bueno siguen funcionando y para ustedes les voy a pasar esa primicia esa primicia sobre todo los jóvenes algunos ni siquiera todavía nacían que están viendo el programa para que vean como los entrevistó José Ramón Fernández a los corredores que iban a ir al Maratón Olímpico de Barcelona 92 excelente esa ese video y sobre todo esa entrevista que está en inmejorables condiciones pues bueno hemos llegado al fin de este programa gracias por su atención espero seguirlos este viendo sobre todo en programas de este tipo les comento alguien me comentaba que por qué no saco un programa en vivo de manera semanal a mí no me gusta sacar abusar tanto de los programas en vivo me gusta de veras mostrar un programa en vivo cuando tenemos información de veras importante que comentar que señalar y en este caso pues creo que se había acumulado gran cantidad de información y pues bueno para ustedes llevamos este este programa gracias a todos ustedes gracias por seguirme comentarles rápidamente que pues bueno mi correo electrónico es maraton.tv arroba hotmail.com me pueden seguir ahí en facebook en juanjosé martínez ríos que por cierto ya se va a llenar solamente tengo derecho a cinco mil este como página personal pero la otra de maratón tv comparto la misma información y ahí este apenas van creo que 17 mil 18 mil suscriptores así que pues una vez que se llene les voy a pedir que me sigan por maratón.tv como quiera seguimos en contacto gracias por aguantarme gracias por seguirme seguimos con información vamos a estar en el 21k de nuevo león ya me puse de acuerdo ahí con con luciano ramírez ahí presidente de la asociación de atletismo de nuevo león ya nos pusimos de acuerdo este él me da las facilidades para estar allá y transmitir el medio maratón ahí si haremos transmisión en vivo completamente del 21k nuevo león y con un programa previo el sábado anterior a la prueba ahora en noviembre bueno con esto me despido gracias amigos estamos en contacto hasta la próxima vamos a ver vamos a ver